¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 23 de enero y el vídeo que os voy a traer hoy vais a ver que es bastante diferente porque os lo resumo, aunque en el título ya lo habéis visto os voy a dar una forma muy sencilla a través del iPad o a través del móvil para que podáis ver vuestras series en vuestros dispositivos nada más que necesitáis dos aplicaciones, pero bueno, me he currado este vídeo un poco más aunque sea para el canal diario, que ya sabéis que no hay mucha edición y ya veis que estoy aquí con el foco y luego incluso también con la cámara porque esto lo que está alumbrando es exactamente esto así que nada, os pongo el vídeo y a ver si os sirve este consejo Vale, como os decía, lo que necesitamos es un iPad en este caso vos metéis vuestro código o lo que sea y aquí os abrirá pero creo que este truco también os funcionará para teléfonos entonces las dos aplicaciones que necesitamos son Skype Player y un navegador en este caso yo estoy usando Safari entonces, según entramos en Safari tenemos que ir a por dd.com ahí metemos nuestro usuario y contraseña si no estás registrado, pues bueno, lo puedes hacer también y esta que veis aquí es la interfaz entonces, es muy sencilla de utilizar porque aquí como veis tenéis series, películas y otras opciones pero bueno, que el funcionamiento es bastante parecido a lo que antes era Series League entonces yo en este caso estoy dando a series y ya veis que aquí lo que decía, también podéis escoger entre películas y tal pero bueno, yo he ido a series y ya veis que aquí me muestra un gran abanico de posibilidades pero yo en este caso voy a decir, va, venga, voy a ir a ver True Detective entonces, esta es la interfaz que te lleva dentro de cada una de las series que incluso puedes ver, pues cuáles son los actores y todo esto pero lo realmente importante es ver enlaces ese botón que sale ahí arriba, que te lleva ahí, pues a ver la primera temporada el primer episodio, el segundo, bueno, tú decides entonces, en este caso, yo voy a ver el primer episodio de la primera temporada de True Detective, por lo cual he ido a ver enlaces y ahí me salen muchos de los cuales, pues bueno, yo en este caso he escogido este de StreamCloud que me lleva a otra página pero tú tienes que seguir dándole a ver enlace entonces, es muy engorroso y aquí por eso es donde entra a actuar la aplicación que os he dicho el ver porno dentro de estas aplicaciones por lo cual lo que tenemos que hacer es copiar el enlace iremos ahora sí a la aplicación de Skype Player que os lo recuerdo que pongo en la caja de descripción y ahí, en ese especie de navegador tenemos que copiar el código y darle a ese botón de la derecha porque aquí, como veis tenéis la interfaz en la que parece que ya podéis ver el propio vídeo pero que incluso tenéis la opción de descarga pero bueno, en este caso lo que interesa es darle al play y así, de esta sencilla manera simplemente vas a tener que disfrutar de esa serie que tanto os gusta en este caso True Detective pero bueno, puede ser cualquiera porque la verdad que por Dede tiene muchas opciones así que nada, espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis suscribiros darle a like si os ha gustado y ponedme en comentarios qué otro tipo de vídeos os gustaría que hiciera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!